Tenemos comunicación con Asís Timmermans. Así es que tal, muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué opinión le merece? ¿Cuál sería el resultado de lo que vimos en el debate de ayer? Bueno, yo, más que hablar de quién ganó o quién perdió, me parece más interesante saber quién mejoró o quién empeoró su posición. Entonces, dicho esto, digamos que en el bloque de la izquierda mejoró su posición Mónica García. Es algo patético porque mejoró su posición por incomparecencia de sus compañeros. Bueno, más que por incomparecencia, por vergüenza de sus compañeros. Es decir, el juego sucio de Iglesias fue tan sucio como siempre lo ha sido, pero fue menos efectivo. Iglesias no es que haya empeorado, es que Iglesias se cree que está en el 2014 y que sigue pudiendo hacer la demagogia que le valió el favor de un número importante de votantes, entonces, y no es así. El mismo juego sucio, Javier, hizo Gabilondo. Lo que pasa es que eso se ha resaltado menos porque Gabilondo lo hace, no sé, pues hablando de forma más abstracta cuando no confusa, porque Gabilondo, en fin, su estado mental o su fluidez verbal son lamentables. Pero el propio Gabilondo, de una forma menos burda, echó la culpa de las muertes en Madrid, ni más ni menos que a la política sanitaria de la derecha. Es tan torpe que lleva 25 años cargándose la sanidad pública y resulta que su forma de cargársela ha sido crear entre 15 y 20 nuevos hospitales, aumentar continuamente el presupuesto, crear decenas y decenas de centros de salud, en fin. Eso por el lado de la izquierda, entonces, pues dejó a Mónica García como única persona, digamos, que no tiene sencillamente, o no, en la que la gente no percibe un pasado tan manchado como el de Iglesias o tan burdo e insulso como el de Gabilondo. Y respecto al otro lado, ¿cómo lo viste? Sí, respecto al otro lado. Hombre, yo creo que a Isabel Ayuso le aconsejaron no entrar en determinados debates. Eso quizá es positivo, pero debía, es decir, yo creo que la gente, mira, decía Javier al principio, de su comparecencia, perdón, al final del debate decía Isabel Ayuso que estas elecciones se caracterizaban porque nunca había habido tanta ilusión ante estas elecciones. No es correcto. En realidad, lo que creo es que nunca ha habido tanto miedo ante estas elecciones, lo cual puede ser parecido, pero no es lo mismo. Entonces, yo creo que lo que hizo Isabel Ayuso, con toda la razón, que es decirle a Iglesias lo que es, usted es un mezquino, se lo dijo porque lo que hizo Iglesias, bueno, no tiene nombre, prefiero no oír sobre ello, pero es un tipo, es un personaje nefasto. Yo creo que tenía que haber hecho alguna intervención más de ese estilo de las que hizo. Tenía que haber reprochado, tenía que haberle dicho a Gabilondo, vengase usted mañana al Zendal en vez de decir las cosas tan vergonzosas como las que dice. Tenía que haber sido más agresiva, en mi opinión, que ha sobrevivido, o sea, que ha quedado bien tras el debate en el que ella era la diana de la demagogia de la izquierda. Sí, ha quedado bien, pero sí creo también que el papel que asumió la candidata de Vox, Rocío Monasterio, bueno, pues fue ese papel que le, digamos, por decirlo de alguna manera, Javier, creo que le mejoró su posición como un voto, y lo voy a decir intencionalmente, como un voto útil. Es decir, yo creo que hay gente de Vox que se plantea votar a Ayuso por ser, digamos, el único voto útil, por entender que era un voto útil, y yo creo que ayer Rocío Monasterio reclamó ese voto, el voto a ella misma, como útil, como alguien que no se va a dedicar a atacar o a criticar, fundamentalmente, al Partido Popular, sino que va a que tiene claro cuál es el mayor enemigo de la libertad de los madrileños y de su prosperidad, que es la izquierda. Señor Timmermans, interesante análisis al que usted nos hace, pero la pregunta es, ¿cree usted que eso de ayer movilizó el voto en alguien? O el que ya no lo tenía decidido, no sé, ¿valió para algo? Yo creo que poco, probablemente hubo un pequeño trasvase, o puede haber implicado un pequeño trasvase de voto entre Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, pero yo creo que básicamente en ese debate, como habéis dicho muy bien, quien tenía algo que perder era Isabel Díaz Ayuso y, repito, creo que pudo haberlo hecho de otra manera, pudo haberse defendido mejor, pero creo que salió, en fin, salió no victoriosa, pero sí salió indemne de esa izquierda sectaria que ni siquiera, siendo médica, la propia Mónica García, ni siquiera se atreve a hacer suyo una cosa tan maravillosa y tan meritoria como el hospital Isabel Zendal. Pero entre bloques no creo que cambiara mucho el panorama. Bueno, nos queda algo de campaña, veremos cómo culmina todo esto. Don Asís Timmermans, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un placer, gracias a vosotros y saludos a todos los miembros de la mesa. Un saludo. Don Pedro Luis.